Ya no saben pacú de por lo menos un metro de largo y 80 centímetros de alto ¿Ya estas escuchando? Si, claro que si ¿No sabes lo grande que dice eso? ¿Porque no así? Porque si te vas ahí bajo el puente de ramas vas a encontrar pacú igual lo más grande Claro que si Y que a mil cuantos se fue a comprar pescado con mamá y Y bueno y nunca traemos un poco más grande de 5 años De 30 centígrados No es rentable comprar un pacú de 100 kilos ¿No? Ay yo no puedo ver nada Si vos ves algo de que se van a ver Eso es porque vos no estuviste en una escuela de medicina donde aprendes a hacer un poco No porque si me pasó borroso y sucio está en la calle